Muy buenas a todos majetes, aquí viene un nuevo gameplay de Don't Start Estamos aquí, donde lo dejamos esta última vez ¿Esto qué pasa? ¿Que no podía cogerlo? No Y tengo barba y todo Lo de la barba es algo interesante, he estado mirando cosas por ahí Y algo de la barba decían, pero bueno Todavía es pronto Vamos a ver Tenemos que buscar una ubicación, porque estoy ya, vamos Estoy haciendo aquí un popurrí de mapa Que lo flipas, chaval Y tengo que irme A ver si encuentro alguna zona donde quedarme ya Lo que voy a hacer es bajar por aquí O continúo, voy a continuar por aquí A ver, vamos a ver, todo esto lo tengo cocinado Uy, 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 que era lío Voy a cocinar esto Uy, bah, he dicho cocinar Vale Y ahora sí me lo como Porque Que La comida Ojito, eh Ojito con la comida A ver, esto, esto, esto y esto Y esto y esto Uy, el bicho este que me Vale, este me lo puedo comer Porque ya está cocinado O sea, pasa lo del día este Que vas a Adelantas un día Y además te lo guardas aquí como cocinado Y si me lo como Ah, otro día Uy, estoy hecho polvo Esto es como meterme un trippy, tío Es que me deja, me deja loco Vale Bueno, pues hemos pasado otro día más Así sin querer Día 6 Uno de vosotros me comentó Que en el día 12 Aparecen unos lobos Unos perros Y que te dan por culo Estaría bien que me dijerais Los que lo hayáis pasado Pues que Como se sale de eso Que se puede hacer Vamos Voy a continuar por aquí Uff, 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 uff Voy a continuar ¿Cómo voy de madera? Hombre, pues estaría bien Talar algún árbol No tengo hacha No Ah, sí Sí Hostia Que cuesta ver aquí Vale, voy a talarme este Que grandecito Uff, uff Uff, uff Vamos a ver que nos da esto Venga, por aquí Por aquí Muy bien Troncos Vale, vale Ya tengo algo más Comida Frutos del bosque Vallas O yo que sé Llámalo como quieras Unas ramitas Bah, si es que en verdad De eso De eso voy demasiado bien No necesito tanto Uh, un conejo Vale, hay una casita por aquí Menos mal Encuentro algo Pero es que Es que es un poco triste, ¿no? Esto Hombre, esta zona me gusta Está bastante bien Lo que pasa es que solamente hay Vale, una semilla por ahí Aquí lo que puedo hacer Es poner la trampa Porque queréis que No me hace falta Acebar la trampa O sea, echarle nada Yo la coloco aquí encima Y el conejo viene y Bueno, bueno Voy a colocar Opa Una zanahoria ahí Conejito Ahora, ahora Ahora vendrá Uh, un señor Un señor cerdo Cosa más fea Por Dios Vale Voy a continuar por aquí Ahí hay una casa Hostia, esto está lleno de Este bosque No, no Uh Uy, vaya bicharraco Qué cabezón Esto me hace algo No me hará nada, ¿no? Vale, no tiene pinta de hacerme Vale, esto sí Esto sí me interesaría Porque con el abono Podemos plantar Y esas cosillas Y bueno Lo voy a coger de momento Que no se diga Y por aquí A ver si encontramos algo Muchas arañitas Ahí por aquí, ¿eh? Me tienen ya Un poquito Hasta las pelotas Hasta las pelotas A ver Si subo por aquí Ese árbol se ha movido, ¿eh? No es por nada Pero se ha movido Uf Me estoy metiendo En terreno Chungo A ver Vamos a tirar por este lado A ver si encuentro alguna zona Que diga Vale, aquí me quedo Pues no tiene pinta De haber muchas zonas En las que diga Vale, aquí me quedo Por aquí Esto lo he descubierto Vamos a tirar por este lado Mucho árbol Bueno, esto me gusta En verdad Está bien Mira, hay otro Uh Más frutos del bosque Un cerdito Eh, ¿por qué huyes, tío? Que no te he hecho nada Continuamos por aquí La cosa ya empieza Cuando llevas unos cuantos días Bueno No sé cuántos Pero muchos días De momento se basa en sobrevivir Que es lo Lo más Lo primordial Y La historia poco a poco Pues va surgiendo Llegará un momento En el que ya empiece a surgir ¿Qué es esto? Hmm Investigar Hmm Investigamos como un rastro Investigamos algo Aquí Vale, continuamos Eso La historia va surgiendo sola De momento Durante Mira Aquí está mi Mi conejo Ala La matamos Anda, no me jodas ¿Lo tengo o no lo tengo? Ay, que no podía cogerlo Qué mierda Ah, sí Sí, está aquí la carne No la puedo coger Ah Vale, me como esto Ahora sí la puedo coger Muy bien Y la No puedo volver a cogerla No es igual Vamos a poner aquí otra zanahoria En Aquí mismo Se está haciendo de noche Y yo sigo sin encontrar Un maldito pueblo ¿Por qué no hay pueblos en condiciones? Es que no lo entiendo No encuentro, eh A ver Vamos a ir por aquí Todo esto está sin explorar Las setas Mira Paso de coger las setas Porque Sé que hay algunas Que son muy chungas Y te puede dar un yuyu Y yo paso Hay algunas Que te las comes Y son venenosas Oye, ¿por qué no he cogido? Hostia, es que tengo esto Lleno de mierda, eh ¡Uah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué me pega? No, 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 no Vamos, vamos, vámonos Está loca Déjame en paz Y la tía El viaje que me ha pegado Vale Ya os dije que las arañas Tienen una mala hostia, chaval Madre mía Esto que me lo voy a comer Y así podemos coger esto o no Vale, ahora sí Eh, eh, eh Aléjate, aléjate Hija del demonio Voy a subir por aquí Y ya mismo voy a tener que ¿Otra araña? Es que estamos como En el bosque de las arañas, eh El bosque este No me gusta nada Una casita ¿Por qué solo encuentro Casitas así Sueltas? Otra araña Es que estoy en el bosque chungo, eh ¿Me parece? Sí, mira Se vuelven locas Mira por mí Tengo que salir De este maldito bosque Pero es que estoy Enfangado hasta arriba Estoy Por aquí No voy a poder salir De este bosque De momento Vale, continuamos Por aquí Más vallas De estas Frutos del bosque Madre mía Es que me ven ya Cuando me acerco Es que está lleno De nidos de arañas Hay que mantenerse alejado Es que esto es como Un bosque negro Podríamos decir Un Un bosque chungo De la vida Me voy a hacer el fuego Porque Empieza a hacerse de noche Sí, justo ahora Y no nos lo podemos permitir Esto por aquí Añadimos fuel Aquí Que esto Cunda Más No puedo coger las semillas Vale, pues no las cojo Si no puedo cogerlas No las cojo Esto por aquí Vamos a ver Estos momentos son para ver Que se puede hacer Y que no se puede hacer Todavía estoy por encontrar oro Maldito oro Que no aparece Vamos Ni queriendo Las armas No puedo hacer Esto no Puedo hacerme esto Grass suite Vale Que Que tienes más protección Con esto Pero claro A ver Voy a hacerlo Muy bien Lo llevo puesto aquí Que campeón Ahora si que parezco Un Ya parezco que estoy loco Del todo Ya Ya un tío Con esos pelos Con esa barba Y con eso puesto ahí Dice Madre mía Este hombre Pobrecillo Un día fue alguien Pero ahora mismo Estoy descubriéndolo ya Todo esto está Ya casi descubierto Ah no Uff Que tengo esto Súper ampliado Vale Vale Estoy en el bosque Chungo Lo que voy a hacer Buah Es que no estoy Voy a bajar Por el camino Ah Espérate un segundo Voy a cocinar Ahora que tengo aquí El fuego Vamos a aprovechar Y vamos a cocinar Esto Cocinamos Cocinamos Y cocinamos Y comemos Ah que me quemo Por que me quemaba Vale De comida voy Super bien La cordura La tengo De aquella manera No se por que Con la cara De cuerdo Que tengo Esa locura De que viene Esa locura Ay Míralos Es que el hombre Cuando corre Parece hasta feliz Y todo Dice Este hombre Está aquí moribundo De la vida Pero El hombre es feliz Eh Vale Este terreno Me gusta más Este terreno Me gusta más Mira Otro Rabo De estos Nabos O como se llame Y me lo llevo Vale Ya tengo dos Aquí llegamos Al final Vale No Por aquí Podemos seguir Bajando Y vamos Al mismo sitio Donde estábamos Antes Estupendo Pues voy a tirar Por aquí Y continuamos Buscando De momento Es que Tengo bastante Material Tengo de todo Entre comillas Lo que necesito Sería Encontrar Una zona En condiciones Para Vale Esto me va a obligar A subir Hasta donde Me va a obligar A subir Hasta donde A ver Si Tiene pinta De obligarme A subir Bastante Voy a dar La vuelta Por debajo Y Ir Hacia Este lado De aquí Que parece Que por ahí Puedo encontrar Alguna zona En condiciones Verde Este Este Verde Que te quiero Verde Y una vez Nos hagamos La máquina De ciencia Pues Como os dije Que podríamos Craftear Ya bastantes Más cositas Bastantes Una de ellas Es una mochila Esa mochila Lo que nos Lo que nos hace Pues es que Que le ha pasado Ese árbol Ala No se Se ha puesto Viejo de golpe Con esa mochila Conseguiremos Más espacio En nuestro inventario De manera que Podremos llevar Más cosas Es una Grandísima ayuda Porque cuando Te encuentras Varias cosas Y dices Hostia Y esto ahora No lo puedo coger Tienes que estar Eliminando cosas Hola Que es eso Que es eso Que es ese bicho No, 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 no Me atacan perros Ah Me habían dicho En el día 12 Estamos a día 7 ¿Por qué me atacan? Mierda Mierda Dejadme en paz No se van a cansar Nunca o qué No No ¿Cómo, cómo, cómo Me deshago De estos perros? Me van a matar Me van a matar No puede ser Dejadme Por Dios Y si hago Un fuego O algo Los Se han cansado Se han cansado Se han cansado O no se han cansado Hostia Tío Uff Estoy acojonado No me siguen No parece No sé No puedo parar De correr No me quiero parar Como me pare Me van a endiñar Cojo esto Cojo esto Zanahorias Creo que no me persiguen más Creo, eh No me hagan mucho caso Hostia, chaval Me he acojonado, eh Vale Vale, vale, vale ¿Esto qué es? No sé qué es eso Muy bien De comida Por lo que veo Vamos bien, eh Estamos consiguiendo Bastante comida Semillas Que ya no puedo coger Un pavo Vale Vale, todo esto de aquí Está lleno de Panales de abejas Anda, ¿qué es esto? No puedo cogerlo No puedo cogerlo Voy a comer algo Voy a comer esto Voy a cogerlo Porque no sé qué es Y puede que Un ¿Qué es esto? Un ojo Una calabaza Coño Abrir Anda Es un baúl Hostia, chaval ¿Puedo dejar cosas? Ya te digo Ya te digo Pues voy a dejar esto Esto que no Voy a dejar el El nitre este Que no lo uso para nada Las cajas estas Que no sé ni qué son Hostia, esto nos ha venido De maravilla, eh Las caquitas Que de momento No las voy a usar Y esto que es la Digamos El El árbol quemado La ceniza La viruta Todo eso lo puedo dejar Y este bicho Nos sigue, ¿no? Todo el rato Esto me lo voy a quedar Vale Oye, ¿y el bicho ese? ¿No me sigue? ¿No hay nada? Chester 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 ¿Por qué? No quiero atacarle Abrir Vale, cerrar Otoborn Chesterfield Vale, muy bien No me sigue el bicho ese Saca la lengua Es como un perrito Qué guapo Muy bien Que me pierdo ¿El bicho ese aparece en el mapa? ¿El Chester? Sí, sí, aparece en el mapa Bueno, pues cuando sea Pues sabemos que podemos buscarlo Yo pensaba que me seguiría Pero veo que no me sigue Así que nada Vale, cogemos semillas Por aquí Hombre, esta zona me gusta ¿Sabéis qué? Que si encuentro Aunque sea una casita Pues yo ya lo haré Es que en realidad No es que sea necesario, ¿no? Ni nada Simplemente pues que me hace gracia Pues ponerlo todo Cerca de algún sitio A ver Mucha flor hay aquí Mucha flor y muchas abejas Vale, más semillas Que ya que tengo Pues vamos a coger ¿Esto qué es? Investigar Investigamos Interesante Semillas Sí Ay, ay, ay Que se hace de noche Vale, un fuego Aquí Me ha acojonado Digo que nos coge la noche Añadimos ahí un poquito de Cogemos unas ramas Vale Paja de esta me estoy quedando sin Voy a coger un poco Por aquí, por aquí No me quiero acercar mucho A la oscuridad Porque te absorbe No literalmente Pero vamos Bueno chicos Pues continuamos Cogiendo nuestros materiales Todavía no he encontrado Ni una sola Ni una sola roca De estas Para picar Que me dé oro Al menos No la he visto Y tenemos muchas cosas Que no se pueden craftear Todavía Vale, lo que sí que me puedo Craftear aquí ya Es un fuego ya en condiciones Un fuego base Muy bien Esto por qué se Esto qué es Ah, vale Voy a coger un poco más de esto Que no tenía mucho Y nada En esto consiste chicos Vamos consiguiendo materiales Van saliendo cositas nuevas Como habéis visto Me han salido los perros Me han salido el Bueno, los perros Lobos esos Los bichos esos Que estaban muertos de hambre Agonías Y el perrito ese gracioso Que es como un Que podemos guardar material Ah, voy a aprovechar Para cocinar un poquito Y comer Mira, que puedo cocinar Unas zanahorias Las semillas las voy a dejar ahí Voy a cocinar unas zanahorias Y me las voy a comer Vale, esto me gusta más Y me las como Venga, 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 venga Para adentro todas La vida llena Perfecto Bueno chicos Estamos en el día 8 Y esto pinta muy bien Cada vez vamos adelantando más Aquí vamos descubriendo mapa Descubriendo cositas nuevas Y crafteándonos nuevas cositas Mira, más manzana Hay manzana, digo Anda que yo también Zanahorias ¿Qué es esto? Inspeccionar Uy, una Una mariposa muerta ¿Qué es eso? Me la como Venga ¡Ay! ¡Ay, el perro! Otro perro de esos locos ¿Esto qué es? No me hace nada ¿Por qué no me hace nada? No sé Me da mal rollo a mí ese perro Antes me estaban persiguiendo No me jodas Me estaban persiguiendo como locos Con los ojos ahí En sangre He cogido algo Que no sé ni qué es, eh ¿Es posible que haya cogido miel? Butter Butter ¿Esto qué es? Hostia, no lo sé, eh No sé ¿Y el perrito ese donde está? ¿Se ha quedado en el mismo sitio? ¿Por qué no me persigue? Me podría seguir, ¿no? Estaría bien Bueno Vamos a dejarlo aquí, chicos Continuamos Como os digo Pues la aventura Que está muy entretenido Estamos cogiendo muchas cositas Y nada Lo dejamos aquí en el día 8 Y continuaremos en el próximo capítulo Espero no morir Porque hoy he estado al borde de la muerte Como nunca Y a ver si Si nos hacemos No tenemos prisa Ya buscaremos No tenemos prisa Ya buscaremos un sitio En condiciones Yo creo que en el próximo capítulo Se encuentre ya Casitas o no encuentre Lo voy a plantar ya mi Voy a plantar ya mi zona Y a partir de ahí Empezar a hacer Lo que me interesa Es conseguir el oro Porque hasta que no consiga el oro Pues no puedo hacer la máquina de ciencia Y sin máquina de ciencia Pues estamos muy limitados Así que nada Lo voy a dejar por aquí Estupendo Y nada, chicos Espero que os haya gustado este gameplay Si os ha gustado Sabéis que podéis suscribiros al canal Los que no lo hayáis hecho Y compartid los vídeos Un saludete Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Uyah 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 Uyah